Hola a todos, aquí Mago Ángel comentando este nuevo gameplay Y como veis, hoy estoy aquí en Modern Warfare 2 Buscar y destruir, eh, un momento esto que es Intervention en mano Vamos a ver, aquí Mago va a dar show, va a dar show No, Mago no da show Porque el hijo de perra este Estaba así toda la partida Bueno, bien, hoy os venía a hablar acerca de los Que hacen setup en el Modern Warfare 2 Y bueno, ahí habéis visto que iban a amarillos En mi conexión gitana, como ya sabéis Y bueno, mirad al tío este, atención Aquí nuestro colega Zir Barra baja X, lo sé Está con el enemigo y dice, eh, ¿por qué no lo matas? Pues porque está haciendo setup Y es muy asquerosa, atención, quedan Aquí tres vivos de su equipo, creo, por ahí Y se pone a disparar al pobre Fitelito 19, aquí, pobre Fitelito Que empieza a disparar y Entonces, los del otro equipo Vienen y se lo cargan Bueno, ¿esto qué es? Diréis, esto es Una mierda que están haciendo De vez en cuando hacen algunos tíos Para divertirse o para Bueno, para divertirse, yo creo que esto lo hacen Simplemente, esto lo hacen para hacer trick shots O para intentar hacer trick shots Porque vamos, no No lo conseguí Mirad ahí, cuatro barras ahora Yo sí, cuatro barras a lo mejor Ahí, ahí, miren Me ha escuchado y se ponen tres Pero luego se ponen dos Y bueno, sí En fin, el caso es que queda este solo Y mirad, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Uy, me he cegado sin querer Qué malo que sois Se pone aquí a cegarse a sí mismo Y mira, mirad O sea, mientras su equipo está Aquí arriba Haciendo el O sea, haciendo aquí Y voltecica por aquí Voltecica por allá Cambio de arma Cambio de arma Pim pan Ahí, a ver si se saca el trick Sobre el colega Son más malos Y luego es que encima Estaba yo con colegas Estaba hablando con ellos también Y estábamos diciéndole Qué asco que da Y no sé qué Y se pone No, él dice No es nuestra culpa Que el tío este se deje Que le hagamos lo que queramos Sí, que a lo mejor no lo conocían ¿Sabes? Luego se pusieron a hablar Por el micrófono el tío este Decía Venga, ¿qué hará? ¿Dónde nos ponemos? No sé qué Picha loca Así, ¿sabes? Qué asco de gente Es que lo mejor de todo Es que no le salía O sea Hay gente que hace trickshot Mira, yo no soy el más indicado Para decir Qué malos que sois Que no sabéis hacer trickshot Porque yo no sé hacer trickshot Porque vamos Yo nunca me he puesto a intentarlo No sé ¿Me gustaría aprender? Pues sí Pero es muy complicado Y como que no No tengo ganas de ponerme A practicar Un montonazo de tiempo Para hacer Una mierda Que están Cómo están haciendo esto Es que vamos Es que no le sale Es que no le sale Son tan malos Que no le sale Ni aunque el tío esté parado Tienen que colocarle la bomba y todo Para hacerle un Si es que Me da mucho asco En serio En fin Cuando veáis Gente así Denunciarlo Este vídeo puede ser Un vídeo de denuncia Para esta gente Bueno Vosotros tomarlo como queráis Un vídeo de denuncia O yo que sé Darle like por favor Al vídeo este Y favoritos Y ponerlo en Twitter Mandárselo a vuestros amigos Mandárselo a todos lados Para enseñar Que hay gente Que hace esto Para el que no lo se volviera Que yo nunca lo había visto O sea Sabía que había gente Sabía que existía una cosa Era el setup Algo con el franco Que se quedaba quito Pero no sabía exactamente Lo que era Y después de esto ya Me lo explicaron Mis amigos Que esto era el setup Y dije Ah que esto es el setup Me quedé muy loco No sé cómo puede haber Gente tan guarra Estas son las cosas Que estropean el juego Mira chaval Es que tienen que Tienen hasta que Matarlo de una manera O sea Yo no entiendo Cómo Cómo pueden estar Así todo el rato Haciendo estas cosas En serio No lo entiendo Son cosas que Que tú dices Vamos a ver Yo me compré un Call of Duty Para jugar Para pasármelo bien Para echar unos tirillos Para El objetivo de este juego Mira aquí estaba Estaba enfadado aquí El objetivo de este juego Es Divertirte Divertirte matando Y aquí estaba yo con Volani Diciendo Vamos a quedarnos aquí Los últimos con vida Para Para que el tío ese No se quede No se quede último con vida Y no avance el setup Pero no había forma Estaba Un tío con lanzaranadas Para barrer un poco A A todos nosotros Para Eliminar Para eliminarnos Si no 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 consigue Quedarse el último con vida Al otro Y mirad Ya está aquí Uno por arriba El asqueroso Mira, mira Como nos dispara Es decir, lo sé Que asco que me daban Esta partida En serio Es que encima de todo Eran españoles Porque Ya os digo Que estaban hablando Por el micro Los muy guarrazos Diciendo Eh, no se que Dicen No es nuestra culpa Y iba yo primero Con un UMP Y decía Mira lo que va con un UMP Que guarro Guarro Para guarro Tú, Carva Porque míralo Se quejaba Este era el que se quejaba De que iba yo con un UMP Si ahora mismo llevo yo la UMP Es que me lo fornico Ahí mismo, chaval Me da un asco La gente que va así Mira aquí Es cuando digo Que me cojo Estaba por cogerme la RPD Y todo ahí Para darle candela Pero nada Que va Mira, es que en serio Me da mucho asco Por favor Darle like Ensejarse a vuestros amigos Para que aprendan Que hay gente que hace esto Y si ven esto Que lo denuncien O sea Que no se queden quietos Que no digan Bueno, si esto está muy bien No, no, no Que hagan un vídeo Que le echen fotos O que lo difundan por ahí Yo que sé Sé que no va a hacer mucho Pero bueno Yo lo enseño Para que veáis un poco La gente Lo que puede llegar a hacer Y bueno Si no lo sabéis Ahora mismo Estoy En por aventura Este vídeo Lo estaréis viendo Estando yo en por aventura O eso espero Si no Va a ir un fail Garrafal Pero bueno No quiero liaros con eso Que bueno No os importa mucho eso En fin Que sí Que cuando veáis Gente así Por favor Yo que sé Denunciarlo Por ejemplo Ahora en modo Warfare 3 Que se puede denunciar Eso está muy bien Denunciarlo por Por trampas O por abuso Por compañerismo Fraudilento Cualquier cosa Cualquier cosa sirve O sea Denunciarlo No os quedéis quietos Si veis a un tío Apuntar su nombre Y yo que sé Decírselo a vuestro amigo Agregar a este Y denunciarlo Cosas así Porque en modo Warfare 3 También hacen No lo he visto yo todavía O sea Lo he visto en vídeos Pero en vivo No lo he visto Gracias a Dios Y bueno No os doy más La vara con este tema Esto ya se está terminando Bueno Iba a decir Espero que os haya gustado Pero es que no Espero que no os haya gustado Bueno Que os haya gustado La información Porque vamos Yo Esto no lo sabía No sabía que había Gente que hacía esto Pero bueno Hay gente Hay gente para todo En fin Espero que os haya gustado Like favoritos Para que lo sepa más gente Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chau